¿Te has hecho alguna vez una limpieza dental o profilaxis periodontal en el dentista? Aquí te explico en qué consiste y cómo se hace. Hola amigos, soy el doctor Simón Pardiñas. Bienvenidos a Dentalk. Se conoce como limpieza dental, tartrectomía o profilaxis periodontal al tratamiento que realiza el odontólogo o higienista para eliminar el sarro y los depósitos de placa bacteriana alrededor de los dientes de un paciente. Aquí te explico todo sobre este procedimiento. Una limpieza de boca profesional es un tratamiento que sirve para eliminar la mayor parte de la placa bacteriana y del sarro que se acumulan en los dientes y alrededor y debajo de la encía. La placa dental es esa sustancia blanco amarillenta que se deposita sobre los dientes y encías cuando no nos cepillamos correctamente. Es de consistencia blanda y está compuesta fundamentalmente por restos de alimentos, células muertas y bacterias que forman ese magma blanquecino al juntarse con la saliva. Al ser una sustancia blanda, se puede eliminar fácilmente con el cepillado, el hilo dental, los cepillos interdentales y los irrigadores. El sarro dental es la sustancia que aparece cuando la placa no se elimina a tiempo y termina por calcificarse. Como el sarro ya es duro y está firmemente adherido al diente, no es posible eliminarlo con el cepillado dental ni medios complementarios. Solo la limpieza dental profesional es capaz de quitar esta sustancia. La placa bacteriana y el sarro dental son los responsables de dos grandes problemas de salud oral, la enfermedad periodontal y las caries. Por esta razón, a esta limpieza se le conoce también como profilaxis dental o bucal, ya que su objetivo principal es el de prevenir estas enfermedades, las dos primeras causas de pérdida de dientes. La tartrectomía puede evitar el desarrollo de la caries. Todo el mundo sabe que si una caries profundiza en el diente, puede ser necesaria hacer una endodoncia o una extracción si la destrucción de la pieza es muy severa o ya está muy contaminada. A diferencia de la caries, un problema bucodental con el que la sociedad ya está bastante familiarizado, la periodontitis es una gran desconocida, pese a ser la primera causa de pérdida de dientes en los adultos. Esta enfermedad periodontal está provocada por unas bacterias que se depositan en la placa y en el sarro y que en su metabolismo van destruyendo el hueso y el ligamento periodontal que rodea a la raíz de los dientes, llevando a su pérdida por un fallo de sus cimientos. Es por tanto una enfermedad infecciosa crónica. Bien es cierto que no todos los que tienen placa y sarro van a desarrollar enfermedad periodontal, sino que como en otras muchas enfermedades, es necesaria una predisposición genética. Nuestra labor como médicos de la boca es detectar este problema en fases iniciales para tratar de frenar o estabilizar su progresión, puesto que tiende a pasar desapercibido porque no suele generar molestias hasta ya fases muy avanzadas. Algunos síntomas comunes son el sangrado, el mal aliento y la movilidad de los dientes. La limpieza bucal profesional, o mejor dicho, la profilaxis dento gingival, se realiza con un aparato de ultrasonidos, cuya vibración hace que se vaya desprendiendo el sarro de la superficie del diente sin rayar el esmalte. Por tanto, aunque esta vibración ultrasonica puede resultar algo molesta, no daña las piezas dentales. Esto no tiene nada que ver con el uso de los tornos que se utilizan para preparar los dientes, para restaurar caries o realizar carillos o incrustaciones. Durante la profilaxis también se utiliza la cureta, que es un instrumento que sirve para raspar y alisar la raíz del diente que está por debajo de la encía. Por último, se suele complementar con el uso de cepillos mecánicos con pastas de pulido o la utilización de chorro de bicarbonato para eliminar manchas superficiales. Los profesionales encargados de hacer las tartrectomías son los higienistas dentales. En colaboración con el odontólogo, este profesional también motiva e instruye al paciente en las técnicas de higiene oral, lleva a cabo su supervisión y ejecuta los procedimientos básicos de los tratamientos periodontales. Depende de cada caso. En condiciones normales suele realizarse una vez al año, aunque hay pacientes que apenas fabrican sarro y tienen muy buena higiene que apenas necesitan profilaxis. Por el contrario, si detectamos que un paciente empieza a desarrollar una periodontitis, pero está en fases incipientes, puede ser necesario hacerla cada seis meses. También a los pacientes portadores de implantes dentales se les recomienda realizar una limpieza al menos cada seis meses. En el otro extremo están quienes son muy susceptibles a padecer la enfermedad y que además avanza rápidamente, en cuyo caso puede ser necesario hacer los mantenimientos cada dos o tres meses. En absoluto, como comentábamos anteriormente, el número de profilaxis necesarias depende de la gravedad del problema periodontal, llegando a ser recomendable cada dos o tres meses en algunos pacientes. Sin embargo, los ultrasonidos bien utilizados no desgastan los dientes. Hay un mito que dice que eliminar el sarro provoca que los dientes se muevan más. Si esto ocurre, quiere decir que la pérdida de hueso alrededor de las raíces es ya muy importante y que el sarro ha creado un falso soporte entre los dientes. Obviamente, si se saca, se notará mayor movilidad, pero es que antes ya se perdieron esos cimientos por el proceso infeccioso. Pese a ser una preocupación habitual en los pacientes, las limpiezas bucales no duelen, aunque las vibraciones pueden resultar algo incómodas e incluso producir cierta dentera. En aquellos pacientes que tengan sensibilidad dental, sobre todo a cosas frías, sí que puede generar ciertas molestias, pero es posible colocar anestesia local en la zona para que el paciente no note ningún dolor. En condiciones normales no es necesario anestesiar a quien va a recibir una profilaxis. Sin embargo, en pacientes con hipersensibilidad puede ser necesaria la utilización de anestesia infiltrativa o una anestesia tópica para dormir la encía superficial y así aumentar el confort. También se utiliza la anestesia infiltrativa en aquellos pacientes que tienen una gran inflamación de encías y sarro profundo. No obstante, corresponde al profesional hacer el diagnóstico de cada caso. El uso de aparatos de ultrasonidos sobre los dientes produce una vibración que puede resultar algo desagradable. En pacientes que ya tienen hipersensibilidad dental con cambios térmicos, sobre todo con alimentos o bebidas frías, se puede aumentar temporalmente dicha sensibilidad. Para estos casos, el agua que se utiliza para la refrigeración de los ultrasonidos es templada, minimizando de esta manera la hipersensibilidad. Los aparatos de ultrasonidos necesitan refrigeración por agua para evitar transmitir calor excesivo al diente. En algunas situaciones, después de la eliminación del sarro, puede quedar una ligera sensibilidad que normalmente va disminuyendo hasta desaparecer al cabo de unos días. Para estos casos, el profesional puede recomendar algún colutorio de sensibilizante para utilizar varias veces al día durante una temporada. En otros casos, se aplica un baño de flúor después de realizar la profilaxis para mitigar las sensibilidades posteriores. Por supuesto que sí, el higienista tratará con cuidado esos márgenes de unión entre el material restaurador, diente y encía. Es evidente que si utilizamos inadecuadamente los aparatos de ultrasonidos, podemos rayar las restauraciones e incluso despegarlas. Así como los dientes pueden sufrir de periodontitis, en los implantes puede aparecer la perimplantitis, provocada también por los mismos gérmenes que se acumulan en la placa y en el sarro alrededor y debajo de los implantes. Por tanto, la tartarectomía ayuda tanto a prevenir la enfermedad periodontal como cualquier complicación con los implantes. No obstante, se requieren unas particularidades diferentes entre pacientes con implantes al realizar la limpieza. Es fundamental ser cuidadosos de no rayar la superficie, para lo que se utilizan unas puntas especiales de teflón. Para limpiar por debajo de la zona de los pónticos, se utiliza un hilo dental especial denominado superfloss. Asimismo, se recomienda en la higiene diaria de este tipo de pacientes el uso del irrigador, vulgarmente conocido como ducha dental. Hoy en día, la mayor parte de las piezas que se colocan sobre los implantes suelen ir atornilladas. En estos casos, es relativamente sencillo retirar las prótesis para poder limpiar mejor el contorno de los implantes cuando sea necesario y asimismo también se pueden limpiar las propias prótesis. Es importante tener clara la diferencia entre una profilaxis dental común y otros tipos de limpiezas. En resumidas cuentas, podemos decir que la tarterectomía se realiza en una boca sin enfermedad periodontal activa y los raspados y curetajes cuando ya hay periodontitis, aunque la profilaxis común también puede realizarse en una boca tratada de periodontitis como mantenimientos para prevenir la progresión de dicha enfermedad. La periodontitis pasa por distintas fases o estadios. Normalmente empieza con una gingivitis, que es una inflamación de la encía, pero sin afectación a los tejidos que están por debajo de ella. La principal causa son los gérmenes que están dentro de la placa y el sarro acumulado. Hay otras causas de gingivitis, como la gestacional, provocada por cambios hormonales durante el embarazo, o algunas relacionadas con diversos problemas de salud o el consumo de determinado tipo de medicaciones. La gingivitis no tratada, sobre todo en pacientes susceptibles, puede evolucionar hacia la periodontitis, en la cual, además de la encía, ya se empiezan a afectar los tejidos profundos que rodean a la raíz como el ligamento periodontal y el hueso. La gravedad de la periodontitis depende de su estadio, pudiendo ser incipiente, moderada o avanzada, y su tratamiento dependerá de la fase en la que se encuentre. Cuando hay una periodontitis incipiente o moderada, la profilaxis periodontal se combina con el raspado y alisado radicular, que se realiza con unos instrumentos llamados curetas. Estas poseen unos filos para poder eliminar el sarro profundo pegado a las raíces de los dientes y, al mismo tiempo, alisarlas para retrasar el nuevo depósito de sarro a este nivel. Juntamente con el raspado se realiza el curetaje, que no es más que la eliminación de la parte inflamada de la bolsa periodontal. No hay que confundir una limpieza de boca con un blanqueamiento dental. El objetivo de la profilaxis es la eliminación de la placa y sarro que están por encima y por debajo de las encías. En el mismo proceso, también se tratarán de eliminar las manchas antiestéticas provocadas por tinciones de café, té, tabaco, vino tinto, cierto tipo de colutorios, etc. Sin embargo, en ningún caso se va a cambiar el color intrínseco del diente. Por su parte, el objetivo del blanqueamiento sí que es devolver al diente su color natural. Para ello se utilizan productos que al aplicarlos sobre el esmalte liberan oxígeno. Estos deben penetrar a través del esmalte y llegar a la dentina, que en realidad es la que da el color al diente. Por tanto, es un procedimiento totalmente distinto a la profilaxis periodontal. Ni que decir tiene que para poder hacer un blanqueamiento dental, la boca debe de estar sana. Si tienes cualquier duda sobre temas bucodentales, puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Moitas gracias.